Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su canal de Delices de Lore, gracias a todos por estar aquí, en esta ocasión voy a hacerles una receta super fácil, riquísima, que van a ser unas chuletas en salsa de tomatillo, pero van a ser asados, acompañados con unos frijoles. Hoy te voy a mostrar el paso a paso como lavar la carne, aparte yo lo voy a retirar lo que es el pellejito de la chuleta, porque tiene un poquito más de grasa, entonces lo voy a retirar, y se los voy a enseñar como es que yo la voy a lavar, y vamos a preparar esta deliciosa salsa asada, también voy a hacer una rica agua de sandía con limón, así es que quédate aquí a ver el video, no se te olvide dejarme ese like, compartir el video, suscribirte si aún no lo estás, y dejarme en tu comentario que sabes que me gusta mucho leerlos, y antemano, gracias a todos y a todas las recetas nuevas, que van entrando al canal, gracias por su apoyo, y empecemos con la receta. Bueno, aquí les muestro los ingredientes, que tenemos, chileta de puerco, vienen siendo los de dos libras, voy a enseñar como es que las vamos a lavar, y le vamos a retirar lo que es este, esta grasita, igual si lo quieres dejar, se lo puedes dejar, pero yo se lo voy a retirar. Vamos a ocupar cuatro dientes de ajo, cinco chiles jalapeños, vienen siendo estos, estos son de esta clase de chiles, este es rojo, para que quede un poquito más rojita la salsa, y estos son serranos, dos chiles serranos, tres jalapeños, el tomatillo verde, aquí tenemos aproximadamente de nueve, dos, cuatro, seis, ocho, de diez o doce tomatillos, dos jitomates rojos, para sazonarlo vamos a ocupar lo que es nor de pollo, y nor de res, una cucharada y una cucharada, y le voy a agregar lo que va a ser estos frijolitos, si tienes de la olla, pues mucho mejor, voy a agregarle estos, frijoles pintos, y ahorita les voy a enseñar como, con que voy a sazonar la carne, recuerden que yo siempre uso el sazonador para las carnes, y para nuestra rica agua fresca de sandía, aquí tenemos lo que es sandía fresca, dos limones y la mitad de uno, y azúcar la necesaria para endulzarla, pero recuerden que la sandía ya esta dulce, entonces no creo que le copiemos mucho azúcar, ok? es que vamos a empezar a, con los chiles y a lavar la carne, ok? bueno aquí como pueden ver aquí, tenemos lo que es la carne, aquí ya tengo bastante agua, no esta tan caliente, pero tengo bastante agua para remojar nuestra chuleta, miren este es un chuletón grande, como les digo a ustedes le ponen a tirar este gordito que es, este es grasa, o al igual se pueden dejar al gusto de ustedes, ok? y vamos a poner todas nuestras chuletas, y vamos a retirar todo esto que es lo que no, nos vamos a consumir, esto es donde viene la carne, entonces aquí vamos a darle unas dos buenas lavadas, estoy haciendo estos porque a veces me dicen que no, no les muestro como es que yo lavo la carne, entonces aquí quiero mostrarles como es que yo la lavo, y les digo, les pongo agua calientita, no tan caliente, pero si, miren, todo esto, es lo que vamos a retirar, de la chuleta, y lo volvamos a apagar, yo les voy a ver lo que son tres enjuagaditas, hasta ahí darle para que el agua quede bien clarita, significa que ya le quitamos lo que fue todo el exceso de la sangre, miren, ahí va, segunda lavadita, ahora también tengo mi comad prendido, para ahorita poner lo que van a ser los estés, los tomatillas, miren, aquí lo que voy a hacer es ponerla aquí en esta tablita, porque aquí es donde le voy a retirar lo que va a ser la grasita, pero como les digo, la es opcional de ustedes, si se la quieren dejar, o se la quieren retirar, es opcional de ustedes, ok? esto es lo opcional, y ahorita se la voy a sazonar, para que vean como la vamos a sazonar, miren, miren, ya está bien bonita, ya está bien la quita la carne, lo que vamos a poner, súper, súper rica, lo que es esta carne, van a dar más o menos una media hora, cocinándose, porque la vamos a dorar, para este, recuerden que siempre tenemos que dorarla bien bien, para que quede, este, bien dorita, porque como es carne de puerco, entonces esta no se cocina bien, entonces tenemos que darle su buena cocción, para que esté bien rica, así que aquí, en esta tablita las voy a dejar, que se escuran un poquito, para retirar lo que es el cuerito, y ahorita les muestro que más sigue, bueno, como pueden ver, aquí tengo mi comal, le puse aluminio, para que no se nos queme el comal, y vamos a agregar ya los tomatillos, ya bien lavaditos, vamos a agregar aquí, para que empiecen a, a totemarse, yo el jitomate siempre le corto lo que es la orillita, igual se lo pueden dejar ahí, es opcional de ustedes, pero a veces me hace más fácil, para el momento, que vayamos a licuar, nos ayude mucho mejor, les vamos a estarles retirando, les pusimos los tomatillos, al igual, aquí tengo mis chiles ya, miren esos chiles, me encanta este color del chile, rojito, para que otro sabor a la salsa, esos, miren, ese color como naranjadito con verde, también tiene un bonito color, y vamos a poner también, nuestros cuatro dientes de ajo, esta salsa no le voy a poner cebolla, simplemente así, bien ricos, aquí vamos a empezar, a que se empiecen a totemar, bien, bien bonito, ya en este sartén, nos vamos a empezar a guardar, lo que es la chuleta, esto lo voy a prender, se empieza a calentar un poquito, a fuego medio, y yo voy a agregar, este tipo de aceite, miren, aceite de olivo, este es el que voy a usar, para, para freír, las chuletas ahorita, así es que, ahorita los traigo para acá, donde voy a sazonar, a sazonar mi carne, y los vamos a poner aquí, pero miren, así es que va quedando, esta salsita, estos tomatillos, digo, esta es una opción, bien, bien, bien fácil, y en esta ocasión, los frijoles no van a ser re fritos, sino se los vamos a agregar junto a la chuleta, así es que imagínense, va a estar bien rico, estos tomatillos los tengo a fuego medio, así que no tengan ni muy bajo, ni muy alto, para que se cocinen bien, bueno, aquí les voy a mostrar, como me voy a retirar, ya yo lo que es poquita, que viene siendo la poquita grasa, de aquí, de las orillitas, como les digo, es opcional, ustedes se lo quieren dejar, miren, que es esto, el gordito, es opcional, ustedes se lo quieren dejar, así, o se lo quieren, retirar, como yo, en esta ocasión, se lo estoy retirando, y ahora simplemente, voy a sazonarlo, voy a sazonar, me encanta mucho, este sazón, para las carnes, simplemente poquito, de ambos lados, así, lo vamos a poner aquí, en la banjita, para que empiecen a, las corrientes un poquito, de donde, de donde lo lavamos, miren aquí, como les digo, esta es opción, a que le gusta el cuerito, el gordito, lo dejas, si no, mira, lo retiramos, miren, y así les queda, esta clase de chuleta, la chuleta de cerdo, como les digo, bien fácil, de preparar, y simplemente, lo sazonamos, y lo ponemos, a la banjita, y así, lo sé con toda la carne, ok, hasta terminar, vas a retirar, todo el gordito, y yo te les muestro, como es que yo, lo voy a poner, para freír, miren, 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 así está, y así, así va quedando, así voy a hacer todo, hasta terminar, bueno, aquí ya tengo, mi sartén, vamos a agregar, lo que es, el aceite, unas dos, tres cucharitas, de aceite, vamos a meter bien, para que, como está bien caliente, el sartén, tiene que agarre bien, bien todo el aceite, miren, aquí ya como van, estos tomatillos, no se cansan a ver, y los voy a mover, miren, aquí ya tenemos los cuatro dientes de ajo, no voy a ocupar cebolla, simplemente, así, y aquí ya tenemos, nuestros chuletas, miren, bien sazonaditas, y como les digo, aquí tengo mi tapadera, en caso de que me llegue a brincar, ahorita que las ponga, vamos a poner unas tres, a la vez, de tres, de tres chuletas, vamos a ponerlas bien, esto me ayuda a mí, para que no me brinquen mucho, vamos a poner el otro, miren nomás, que he visto, el chuleta, bien grande, y ahí simplemente, lo tapamos, igual si quieres poner aluminio, puedes poner aluminio, porque a veces, cuando tenemos la tapa así, suda, entonces suelta bastante vapor, entonces el vapor, hace que brinque más, por eso es que yo le voy a poner aluminio, voy a retirar mi tapa, y voy a poner aluminio, para que me ayude mucho mejor, o igual lo puedes decir, poner así de al ladito, para que no te brinque mucho, y no sude la tapa, ok, y pues miren aquí, así van, nuestros tomatitos, así es que ahora sí, vamos a preparar, esta deliciosa agua de esta al día, miren aquí, como van, el proceso ya de esos chiles, miren, bien quemaditos, recuerden que entre más quemaditos, es mucho mejor la salsa, tiene mejor sabor, miren, bien ricos, aquí van nuestros ajos, miren, así de acá se lo vamos a retirar, así es que, aquí va el proceso de esta salsa, bien deliciosa, para estas ricas chuletas, con frijolitos, bueno aquí vamos a preparar la agua, miren, yo tengo mi jarra, la metí al refri, bien fría, aquí vamos a agregar, con placer, nuestra sandía, con esta agua no vamos a agregar azúcar, al menos que le haga falta, porque esta sandía está bien dulce, voy a dejar unas cuantas, para ponerla dentro de mi vasito, y vamos a agregar, lo que van haciendo, tus dos limones, el jugo de dos limones, y la mitad de uno, así los primes, se lo agregas aquí mismo al vasito, así de fácil, les digo esas aguas, bien frescas, para acompañar, esta deliciosa comida, esas chuletitas, con salsa de, de tomate asado, sin frijolitos, imagínate, que más quieren, una comida bien bien rica, más que nada, con esta rica agua fresca, es todo lo que lleva, miren, miren lo que lleva, del jugo de limón, lleva la sandía, y, siempre necesitas agarrar, poquitita agua de aquí, para que nos ayude, con nuestra licuadora, y así tal cual, lo tapamos, y listo para licuar, ya tengo mi hielita, y ya les muestro, y ya les muestro, como es que la voy a servir, en mi copita, miren aquí tengo, mis hielitos, pero voy a acabar de molerlo, ok, pues miren, así nos quedó, nuestro jugo de, lo que fue sandía con limón, nos vamos a agregar a la jarrita, miren nomás, apenas y justo bien, como les digo, ustedes van a probar, y ver si les falta azúcar, si ven que no les falta azúcar, así está, más que bien, si levantar un poquito azúcar, porque recuerden que el limón es ácido, pero ya ven que mi jarra se me llenó, entonces voy a vaciarle un poquito aquí, voy a agregar lo que es el azúcar al gusto, como les digo, el azúcar es al gusto de ustedes, y pusimos de dos o tres cucharaditas de azúcar, y movemos bien, aquí también me dejé una sandía, aparte, para ponerla a mi copita, igual también quiero ponerla en la jarra, para que tenga el sabor de la sandía, miren lo poquito que nos sobró, ya estamos a agregar a mi copa, ya saben que a mi no gusta desperdiciar nada, miren, ahora sí, y aquí en mi copa le voy a agregar, lo que va a ser poquitita, pedacitos de sandía, para que tenga ese sabor, y otro poquito a la jarrita, como ven, una agua refrescante, bien rica, bien deliciosa, más que nada, que la sandía está bien dulce, pues miren, así para no desperdiciar nada, todo se lo llevamos aquí, todo se lo llevó aquí la jarra, es que limpiamos bien aquí, miren, así nos quedó la agua fresca, vamos a agregar más aquí a mi copita, miren nomás, bien rica esta agua de sandía, este limón le da un toque, bien refrescante, no es necesario que pongas más azúcar, así está bien, hay que reservar aquí, vamos a seguir a ver cómo van nuestras chuletas, vamos a ver aquí cómo va nuestra carnita, vamos a respirar, pues les digo, miren, aquí ya saqué esta, aquí tengo una servilleta con papel absorbente, miren, está bien doradita de ambos lados, así que vamos a ver hasta cómo va, se da cuenta que no pide mucho aceite, miren lo que, lo único que se refiere, miren, aquí ya tenemos otra, y pues ya creo que esta tenía la zarra lista, y aquí mismo vamos a ir agregando las demás que faltan, miren, ahí vamos, luego este proceso más o menos una media hora, la cocción de la chuleta, vamos a retirar esta, que ya está, bien rica, pues imagínense con esta salsita, y ahorita los frijolitos, esto va a quedar, deliciosa, es que aquí agregamos las otras cuatro que nos faltan, les digo, tape las deladitas, para que no sude la tapa, y no brinquen, y miren aquí, así ya va, esto les muestro, que sigue, pero ahora si vamos a preparar esta deliciosa salsa, miren cómo quedó, miren, bien asaditos estos chiles, aquí tengo mi almacenadora licuadora, porque vamos a agregarlos, el tomatillo, huele bien rico esto, miren, bien asaditos todos, todos los tomatillos, miren el chilito, esta clase de chiles quedaron bien, bien asaditos, a mí me encanta mucho el color rojo, y estos chiles, pues miren, otra vista les da, a esta salsa, miren este chile, voy a ponerle, poco a poco, voy a dejar los chiles aparte, voy a probar la salsa, que no vaya a quedar tan picosa, así que vamos a dejar dos chiles, afuera, y así veo que le falta, pues le agregamos otro, porque recuerden, que si la salsa está muy picosa, pues ya no hay ni, tienes que volver a hacer más chiles, de ahí disculpen, de ahí disculpen, que yo entré una llamada, este les, como les comentaba, voy a dejar dos chiles aparte, recuerden que puse cinco, voy a dejar dos aparte, y miren, aquí vamos a agregarle el caldito, que sobró, del juguito de los chiles, porque pues quiero ver, que tan picosa queda la salsa, que no quede muy picosa, si vemos que le falta chilito, pues ya se lo agregamos, porque recuerden, que si queda muy picosa, tienes que volver a hacer más tomatillo, y más todo, para que no quede tan picosa, aquí vamos a agregarle, lo que va a ser, nuestras cucharadas de, nor de pollo, y nor de res, y ahora sí, vamos a agregarle, lo que es agüita al gusto, miren más o menos así, igual si no tienes, no quieres usar el nor de pollo, ni la de nor de res, puedes agregarle sal al gusto, y eso es todo, así es que, ahora sí vamos a licuar, a ver cómo va esta salsita, y ahorita los miro, ok, miren lo que hice yo con la salsa, simplemente le presioné en la licuadora, donde tiene un botoncito, donde nomás lo haces como triturado, como tipo un molcajete, miren, así quedó, que no quede tan molida, que quede como tipo un molcajete, y así vamos a probar, a ver qué tal quedó, creo que está súper bien, no creo que va a ser necesario, poner los otros dos, porque no quiero que esté muy picoso, y aquí en la casa no lo puedan comer, para mí está perfecto, así que nomás le puedes poner tres chiles, porque recuerden que el serrano, es más picoso, súper, súper ricas, así que listos para empezar, a preparar estas, chuletitas con frijolitos, y esta deliciosa salsita, miren nomás, bien, bien molidita, pero como les digo, no está tan molida, sino está tipo, como tipo un molcajete, miren, como triturada, miren, ahí se ve, así que, vamos a preparar, estas chuletitas, ok, miren lo que voy a hacer, yo voy a ocupar el mismo sartén, donde tuvimos, donde hicimos las chuletas, porque tiene otro sabor, más rico, y pues ahí está la grasita, verdad, entonces vamos a, antes le retiré un poquitito de aceite, no fue, simplemente miren, así, lo que voy a decir, todo lo que es, fue donde lo doramos, porque tenga otro sabor, aquí vamos a agregarle, lo que es la salsita, miren, como les digo, es una salsita tatemada, le voy a agregar poquitita aguita, para enjuagar mi licuadora, ok, ok, bien poquitita, y le agregamos, simplemente, vamos a mover bien, como les digo, depende que tan espesor, lo quieran ustedes, lo quieren bien caldudito, o no, más lo quieren así, ahorita les voy a enseñar, como está esta salsa, ahora les voy a poner, la cámara más cerquita, para que vean como está, ok, y ahorita les muestro, como le voy a poner el frijolito, y la chuleta, miren, como ven, como en esta salsita, miren nomás, bien, bien rica, subo aquí en este punto, vamos a agregarle lo que van a hacer, los frijoles, así como ven, con todo el caldito, como les digo, es una receta, bien facilita, bien práctica, nada de ponerlo separado, sino miren, aquí juntito, con la salsita, yo te aprendí mi comal, para calentar mis tortillitas, pero miren, bien rico, estos frijolitos, aquí con esta salsita, miren, hace bien los pedacitos, del tomatillo, y del chile, miren las semillitas, como les digo, yo no le puse todos los chiles, porque no quiero que quede tan picoso, no quiero que quede tan picoso, quiero que esté bueno, para poderse comer, ahora si, miren, agregamos, agregan sus pedacitos de carne, miren, igual lo puedes hacer en pedacitos, como ustedes gusten, lo puedes hacer en pedacitos, o así, miren, una chuletita grande, para que cuando la puedas comer, pues, sepa más rico, ahí el pedacito de tu chuleta, miren nomás, aquí vienen siendo como las de, unas, fueron como siete, ocho pedacitos de chuleta, miren nomás, ahí, díganme si no se le está antojando, esta rica receta, ahí está, ahora sí, como ven, ahí está bien escondidita la chuleta, con la salsita, miren, y el frijolito, miren nomás, bien rico, es que voy a dejarlos, que empiece a hervir, la salsita con, que se sazone más que nada, los frijolitos, con la salsita, y la carnita, con unos diez minutitos, los tapamos, y ahorita vamos a dejar, que esté, por unos diez minutitos, miren como va, como va la cocción, de esta salsita, con esta chuletita, y los frijolitos, miren nomás, bien ricos, miren, ese pedacito de chuletita, con frijolitos, miren, esta salsita, super, super deliciosos, es que ya, te vamos a cantar, mis tortillitas, para ahorita, deleitarme, esta ricura, miren, bien, bien deliciosos, bueno, aquí estoy tratando, mis tortillitas, ya saben, que a mí me están, doraditas, mis tortillitas, es que vamos a ver, cómo nos quedó, esta ricura, miren nomás, vamos a agarrar, un pedacito, para servirnos, miren, miren, otra carnita, salsita al gusto, más frijolitos, miren nomás, miren nomás, qué delicia de platillo, miren, una ricura, es que ahorita les muestro, cómo lo voy a probar, y les voy a tomar una fotito, para que esté, para que quede ahí, este, en la pantalla, esta, esta foto, de esta deliciosa receta, miren, de chuletitas, en salsa de tomatillo, asados, con frijolitos, y miren, miren, me encantan las salsitas, bien quemaditas, entonces un poquito más, así es que ahorita, nos vemos para probar, bueno, como pueden ver, así llegamos al final, de nuestro video, el día de hoy, miren, suben, esas deliciosas chuletas, en salsa de tomatillo, asados, con frijolitos, y, por supuesto, nuestra agua, de sanguía, con limón, con lechera, pero próximamente, ya, mañana, en la tarde, en el canal, o el viernes, sin falta, ok, vamos a probar, esto por ustedes, o esta de aquí, tengo mis tortillas, a mí, la persona, están bien doraditas, pero es opcional, o la opción de ustedes, como se la quieran probar, ok, así que, miremos a probar, con frijolitos, con salsitas, está bien caliente, mmm, suelta de tomatillo, mmm, está eléctrica, prepara la casita, una receta súper fácil, como vieron, miren, la carreta, se desprende, bien facilita, voy a poner chocotitos, así, miren, ahí está un pasito de, miren, chocotitos, bien rica, esta receta, no pides nada más, con frijolitos, y la carnita, la salsa del mocajete, como quien dice, mmm, mmm, bien famosa, mmm, me llevo la carne, se desprende, bien facilita, mmm, mi amor, mmm, lo que espero, no es nada, si, es que regálame, un like, mmm, que te gustó esta receta, espero la hagas, en casita, mmm, super fácil, super fácil, con esta, yo me despido, espero, gracias, esta receta, casita, super fácil, recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, comparte el video, porque más productos, lleguen aquí, a esta comunidad, de delicios de Lore, déjame tu comentario, déjame este like, y comparte, ok, en redes sociales, recuerda que yo, mi Instagram, también publico las fotos, de las recetas, como quedaron, igual de los en vivo, cuando hacemos uno en vivo, ahí pongo, como quedó el resultado, de lo que hagamos hecho, en la receta, así es que, bienvenida a todas, recetas nuevas, que están entrando al canal, gracias de corazón, que están aquí, apoyándome, y recuerda, siempre de cocinar con amor, que todo sabe mucho mejor, y nos vemos en un próximo video, adiós.